Hola gente de Youtube, hoy voy a hacer un video de... Ah, cierto, si Hoy vamos a hacer a Mario Bros. engoloxinada Para este tutorial hay que, aparte de usar la... El celu también hay que usar en una parte la PC Por eso es que yo, en algún momento voy a mostrar ahí la PC Pues en fin, al plan que encargue Nos ponemos el avatar por defecto este que tiene dedos Y es Mario Bros. de manera completamente gratuita, eh O sea, omegu, en fin En cuerpo, pelo, no ponen ninguna En cara ponen la... esta es la normal En ropa, sombreros ponen, a ver... Ay, paren que no la compré, soy tonto Bueno gente, yo sabía que ese sombrero existía Pero como soy tonto, no lo había comprado y nada Tanto del sombrero como de todo lo que me ponga a los items Se los voy a dejar en la doña descripción En fin Acá en el sombrero ponemos este... Ay, perdón, ponen esa voz así Ponemos este... En camisa no ponemos ninguna En camisetas ponemos... La camiseta que les voy a dejar en la descripción A ver, ven que carga está A ver, a ver, a ver... Es esta... Aún no es esa, paren que es que estoy pensando A ver, así es esta Y no, de hecho no es esta A ver, ponen que la encuentre, a ver Esta es esta Bueno, le ponemos esa Ahora, a ver, cuando estoy comiendo mi cama A ver, pantalones A ver, en que cargue No me acuerdo si... O sea, pantalones no me acuerdo si hay que ponerles algunos o no Estos son gratis Le ponemos estos pantalones Que yo le... No le... Les voy a dejar... ¿Cómo es? No, perdón, estos pantalones No, yo sé por qué lo digo Bueno, algo así nos hubiese quedado O completamente feo Pero bueno, ahora vamos a la PC Así para que vean el truco que hay que hacer Para que se parezca un poquitín más Perdón por eso, en fin Acá yo estoy con mi doña PC y nada Algo así, así nos dejamos nosotros el avatar O en el cine de Luntos Pero nada, para invitarlo nos metemos donde dice cuerpo A ver, no sé dónde que me rasco Ahí está A cuerpo y donde dice tono Uy, ya se me sale una perga aquí Al cuerpo y donde dice tono de piel ¿Vale? Una vez aquí nos bajamos Nos bajamos, nos bajamos Le damos donde dice avanzado Aquí le damos donde dice torso Ahí, miren, ahí Enfoque donde dice torso Y ahí le ponemos el color rojo ¿Vale? Merengues, ok Ahí, ahí se lo ha puesto Y nada En piernas derechas Ponemos el color azul Ahí Y en pierna izquierda También ponemos el mismo color azul Y miren cómo queda Simplemente miren Miren El brazo Ahí le cagué Pinche brazo El brazo izquierdo No, el brazo derecho Ahí está Aperen que puse un brazo mal Soy tonto Brazo derecho normal Ahí, a ver ahí A ver, paren que Cagué la verga A ver ahí Bueno, la pierna derecha Todavía se ve A ver ahora O sea, por si no Entendieron bien El torso rojo Pierna izquierda azul Y pierna derecha azul ¿Vale? Una vez que hayan hecho eso Miren cómo les queda Es que, oh my god Queda sensual ¿Lo ven? O sea, se re parece Al marito bros Igual también les voy a mostrar En celu Cómo quedó mejor Perdón Bueno, este queda así Como pueden ver Si se parece bastante Al marito bros Y nada Este, ahí está El tutorial Bien explicado Bueno, más o menos Y nada Adiós, lo va a extrañar Amiguitos Lo quiero mucho Y nada Aaaaaa 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 Aaaaaa